Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Sánchez y estamos hoy en Miami, Florida. Es un hermoso día soleado en Florida. Smoke & Rides es mi tienda. La abrí en 2007. Hacemos un poco de todo. Mayormente customizamos automotriz, pero trabajamos en todo, desde autos hasta botes, camionetas. Nuestro objetivo principal es la construcción customizada de motores. Nos gusta tomar diferentes tipos de automóviles y ponerles lindos motores para darle a la gente el poder que necesita. Hoy tenemos mi 1967 International 1000B. Esta camioneta la encontré en un granero en Alabama, apoyado en unos bloques. Lo sacamos de allí y lo devolvimos a la vida y lo salvamos del basurero, que es algo que hacemos aquí en Smoke & Rides. Este de aquí tiene todos los detalles originales. No lo hemos pintado, no lo hemos restaurado. Tenemos con un estilo más Valerrat Road. Solo le pusimos un recubrimiento transparente para frenar el proceso de oxidación. Tiene un motor 393 original de bloque grande. Todos los paneles de cuerpo originales. El óxido es tal cual lo dejó la naturaleza. No le agregamos nada. Bueno, aquí tenemos el corazón de la camioneta. Es el motor original de 1967, bloque grande. Hecho por Internacional. Venía en esta camioneta. Aún conserva el radiador original. Tiene todas las partes originales. Cuando lo compramos no funcionaba. Había estado abandonado en la parte trasera de un granero. Lo sacamos. Le pusimos aceite nuevo, fluidos nuevos. Y saben, le dimos marcha y arrancó. Ahora tiene 177.000 kilómetros originales. No planeamos cambiarlo. Usaremos el mismo motor con el que vino y con los kilómetros que tenía. Otra cosa interesante de esta camioneta es que venía con una caja de carga original de fábrica. Esta parte que ven aquí es muy útil. Puedes guardar muchas cosas prácticas aquí, suplementos de la tienda. Cualquier cosa que necesites poner dentro. Como les comenté, trabajamos con motores. Y ahí tenemos partes de motores en los que estamos trabajando. Quizás algún día se los muestre, pero aún no. Y aquí tenemos las ruedas que le pusimos. Son unas ruedas de carreras Centenar Line. Son de aluminio, por ende muy ligeras y funcionan muy bien. Le pusimos unas lindas y robustas llantas que le permiten andar muy bien y muy derecho. Le da un andar muy suave y lindo. Aquí tenemos la caja de carga que es muy útil para nuestro taller. Lo usamos para transportar motores, transmisiones. También ponemos motocicletas aquí. Todo tipo de piezas. Este vehículo es el caballo de guerra del taller. Nos ayuda a llegar del punto A al punto B con todas las piezas que tenemos que trasladar según el trabajo que estemos realizando. Y funciona muy bien. Pese a que es una camioneta antigua, es lo que nos ayuda a salir adelante día a día. Nos lleva del punto A al punto B. Espero que les haya gustado mi internacional, que es uno de los trabajos que hacemos en la Smoking Rides. Siéntanse libres de buscarnos. SmokingRides.com. Cualquier cosa que necesiten para su auto, motocicleta o bote, siéntanse libres de llamarnos.